Oye, Pablo Hernández Mi compadre, Pablo Hernández, hombre, que goza de su trabajo Mi compadre, Pablo Hernández, hombre, que goza de su trabajo Tiene unos hijos estudiando, ella tiene un hijo que grande Tiene unos hijos estudiando, ella tiene un hijo que grande El concejal y el jacate, ella es médico cirujano El concejal y el jacate, ella es médico cirujano Pablo Elijo Josefita es el médico cirujano Pablo Elijo Josefita es el médico cirujano Y Lucho el hijo de Anita, Rántico se está graduando Y Lucho el hijo de Anita, Rántico se está graduando Y Don Paulo tiene ahorita, es médico cirujano 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 Ay don Pablo tiene un don, porque es un hombre correcto, es mi regalo esta cordión, para yo redacta sus hechos, y yo lo estamos así hecho, y ponemos el parrandón. ¡Suscríbete al canal!